¿Qué es la economía de China? Las reformas económicas en el 79. En aquel entonces el arquitecto de las reformas, Teng Xiaoping, plantea cuatro ejes de avance. Agricultura, industria, ciencia y tecnología y defensa. Era evidente que el modelo de industrialización al que China aspiraba, el modelo de desarrollo, no podía sino basarse en avances tecnológicos, en inversión, en tecnología y además un poco considerando también los atributos históricos de China. Es un país de grandes invenciones, de grandes inventos y me parece que ahí está un poco el secreto de la apuesta, que es una apuesta estratégica a largo plazo, con planes muy desarrollados, muy evolucionados y muy precisos respecto a la adquisición de conocimientos, al logro de conocimientos, la mira puesta en innovación para ganar productividad. ¿Ganar productividad para qué? Para ganar competitividad internacional y ofrecer mejores bienes y servicios a sus ciudadanos y al mundo. Entonces yo creo que esta concepción es una concepción de la que los latinos tenemos que aprender mucho, digamos, ¿no? Somos un poco más remisos a pensar de esta manera, a pensar a largo plazo y tampoco valoramos tanto la interrelación entre ciencia y tecnología e innovación respecto a los sectores productivos. ¿Qué es el proceso de transformación entre los sectores productivos? El proceso de transformación científico-tecnológico es gradual. Es decir, todavía China está detrás, en términos de algunos segmentos tecnológicos o sectores tecnológicamente intensivos, de economías como Japón, Corea del Sur. Por ejemplo, en la industria automotriz, todavía Japón y Corea tienen grandes ventajas. En la industria electrónica, todavía Corea y Japón tienen grandes ventajas. Tal vez donde China se está acercando un poco más a la frontera tecnológica, por ejemplo, es en telefonía móvil, donde estamos viendo que hay un posicionamiento de marcas chinas a nivel global muy, muy fuerte. Entonces, es como que, bueno, poco a poco algunos segmentos se van acercando al potencial o equiparando capacidades con economías de su entorno. Y en otros sectores, China, tal vez juega posiciones más de liderazgo, por ejemplo, energías convencionales, lo que es generación de energía solar. O sea, hay diferenciación todavía y está un poquito atrás. Pero, por ejemplo, un indicador que solemos citar en las investigaciones muy recurrentes para medir este efecto de innovación, esta puja por mayor innovación, es la cuestión de patentes y marcas, patentes y marcas industriales. Realmente China ha ido ganando espacios muy notables a nivel internacional. Puede ser un mejor socio o, pues, lo importante es ya que haya otro socio. Porque, digamos, a China nos permite diversificar operadores, nos permite diversificar opciones. Entonces, en términos de, digamos, de calidad, precio-calidad, China ofrece opciones, como digo, en algunos segmentos muy particulares. Tecnología, por ejemplo, de redes, tecnología sobre distribución eléctrica, como dije antes, energías no convencionales. Tecnología aplicada a redes de telecomunicaciones, en el caso de Huawei, que es una marca que mucho conocemos. Tiene operaciones, está ampliando sus operaciones en el mercado regional suramericano, particularmente Brasil, Argentina. Entonces, yo creo que ya que haya un oferente, expande las opciones de mercado, digamos, ¿no? Y a nosotros nos sirve para, bueno, tal vez reorientar opciones desde la típica elección, a lo mejor, de operadores europeos o estadounidenses, a opciones que vienen de Asia. En ese sentido, bueno, las operadoras asiáticas pueden estar presentes, pero China puede jugar, o tal vez tiene más margen, por apoyos estatales, por facilidades financieras, por innovación tecnológica, para ofrecer productos más baratos y disimilar confiabilidad. Entonces, yo creo que eso nos enriquece, ¿no? Y como consumidores, en cierta manera, obviamente nos beneficia. En términos de perspectiva general, yo creo que son muy buenos y muy alentadores. Creo que, evidentemente, tenemos que moderar asimetrías. Las asimetrías de comercio, las diferencias en comercio, difícil, porque el patrón con el que China rige sus relaciones comerciales con la región es complementariedad. Podrán tener menos importancia los commodities y las materias primas, pero no vamos a ser proveedores de servicios o de manufacturas de alta tecnología, salvo marginalmente. Seguiremos proveyendo productos mineros, agroalimentos, hidrocarburos, y seremos siendo un mercado muy atractivo para que eso radique en inversiones. Y me parece que, en ese sentido, la proyección es positiva, pese a la desaceleración de China. China seguirá recurriéndonos a nuestras economías para comprar petróleo, soja, cobre, litio. Pensemos que el salto tecnológico en la industria automotriz viene por autos eléctricos y esas baterías necesitan insumos claves que se consiguen en nuestra región. Bueno, digo, desde el punto de vista general lo veo bien, pero me parece que tendríamos nosotros que ajustar un poquito nuestras expectativas respecto a China, a una China que crece menos, y calibrar muy bien, estudiar mucho más, y eso me gustaría y en lo personal aliento mucho a mis alumnos, estudiar mucho más el proceso interno chino para poder después tomar esos insumos de información e incorporarlo al proceso de toma de decisiones a nivel público, a nivel privado o público-privado. En nuestros países eso es central. ¡Gracias!